Dime, no que has vuelto niña y aunque ahora me empezaba a levantar otra vez y quedé al suelo, nunca tuviste donde la oportunidad la verdad, espero que vuelvas, otra vez no creo que pueda soportar Dime, si has olvidado, a que saben mis besos y mi aliento cuando besaba tu cuerpo y esas gotas de sudor, bajaban por tu espada cuando hacíamos el amor Dime, si has vuelto por amor o tal vez me quieres engañar Escucha, ya hace un año niña, y sigo colgado por tu forma de actuar Piensa, que hace un año niña, dime que quieres tú que vienes a buscar Dime, si has olvidado, a que saben mis besos y mi aliento cuando besaba tu cuerpo Y esas gotas de sudor, bajaban por tu espada cuando orteamos el amor Dime, si has olvidado, a que sabes si lo hagas, si has olvidado, a que sabes si lo hagas Y esas gotas de justicia en el mundo cuando besaba tu cuerpo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!